¿Qué onda? Hola. ¿Conoces a Sonic el erizo? Quizás lo sepas, pero en los 90 se transmitían dos caricaturas diferentes de Sonic al mismo tiempo. Una era oscura y dramática y la otra era una comedia sobre chili y dogs. Y el mismo actor hizo la voz de Sonic en las dos. ¿No está brutal? El mismo actor haciendo dos versiones del mismo personaje. Quizás no veías caricaturas. ¿O no te gustan los chili dogs? No me desagradan. Pero sobre todo veía series viejas, como, ya sabes, Colombo y eso. Y eso, claro. Entiendo. ¿Eres real? ¿Me acabas de preguntar si soy real? ¡No! ¡Le hablaba a otra persona! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!